Me he levantado Y me he colocado La mejor actitud Salgo a la calle Y siento en el aire Que algo ha cambiado en mí Con cada paso Una historia que tú has completado Y me ha hecho mejor Con tu color Lleno de luz Siento tu voz Somos caminos cruzados Con valor en nuestras manos Para conseguir el cambio Y esta es mi suerte Esta es nuestra suerte Afortunados de ser diferentes Ya todo es posible Somos héroes Somos invencibles Sha la la Sha la la Boge Boge Sha la la Sha la la Boge Y que importa el idioma cuando habla el corazón Cuando los ojos entiendan, se ilumina la razón Ahora todo es normal en esta diversidad que mueve nuestro mundo Avanzando hacia un futuro sin puertas, obstáculos ni muros Aunque no es fácil luchamos, aunque duela nos levantamos Aunque cueste nos superamos, pero siempre juntos Aunque no es fácil luchamos, aunque duela nos levantamos Aunque cueste nos superamos, pero siempre juntos ¡Siempre juntos! ¡Siempre juntos! ¡Siempre juntos! ¡Siempre juntos! Oye, oye, shalala, shalala Oye, oye, shalala, shalala Oye, oye